Hey que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy estamos haciendo el unboxing rápido del Moto Z Play que es la versión económica, entre comillas, del Moto Z y que también es compatible con los Moto Mods recordemos de lo que se está hablando tanto de este teléfono y ya rompimos el sello para hacer esto más rápido tenemos el celular, que ahorita vamos a hablar un poco más de esto en la caja sigue... esto es solo un cartón, supongo que estos son los instructivos así es, instructivos, garantía, leme, etcétera obviamente no lo vamos a hacer pero bueno, este es el regalo, si se podría decir así un protector que va en la parte de atrás, ahorita lo vemos tenemos aquí el cargador y un cable USB ok, este cable es importante, les voy a decir por qué el Moto Z y el Moto Z Play tienen o cargan con esta entrada que es una USB-C esto no es como el USB que estamos acostumbrados en otros celulares porque se conecta independientemente de la manera en la que se conecte va a entrar, no tenemos que darle como mil vueltas para que entre entonces para no andar cargando con este cargador todo el tiempo se agrega este cable USB así solo para conectar la computadora, está muy cool y aquí tenemos el celular tenemos que es compatible con los Moto Mods una cámara de 16 megapíxeles con enfoque láser una batería de 3500 mAh 32 GB, expandible el procesador y el detector de huella digital de este lado tenemos volumen arriba, abajo y el de bloqueo tenemos aquí la entrada para la SIM y la SD de este lado no tenemos nada esta diferencia del Moto Z tiene una entrada 3.5, el jack el Moto Z la eliminó y se carga por el USB-C, los audífonos aquí tenemos la característica de estos celulares que son los pines para que se acoplen los mods que es esto, ahorita no tenemos otro pero bueno, vamos a probarlo con este simplemente se pone y listo realmente no se cae, no se mueve y la verdad es que está bastante cool este protector como rojo vamos a encenderlo para que vean el tiempo de boteo de verdad me agradó, aquí tenemos el flash de la cámara frontal y una cámara al lado aquí está el detector de huella digital que no es un botón a mí me pasó que estaba como apretándole y no es un botón para eso tenemos los de aquí al lado para bloqueo y desbloqueo y bueno, vamos a hablar un poco más de este la verdad es que el precio anda entre los entre los 9000 y 10000 pesos dependiendo en donde lo puedan conseguir a diferencia del Moto Z este es, el Moto Z anda en 15000 pesos más o menos pero la verdad es que la batería de este dura más que el Moto Z dura hasta 24, 48 horas según del uso habrá que probarlo el boteo es bastante rápido es de Lenovo, Moto, ya no tiene como lo de Motorola ya saben y listo, la verdad es que prende bastante rápido vamos a darle como una pasada muy, 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 muy rápida a esto la interfaz es muy, muy fluida no es como que se tarde mucho en abrir o cerrar o hay un poco de lag aquí tenemos como las instrucciones, etcétera, etcétera la verdad es que esto solo es un unboxing la reseña la tendremos más adelante el teléfono al tacto se siente muy bien la verdad es que está el diseño que es de vidrio en la parte de atrás vidrio en la parte de adelante y el aluminio o metal por los bordes es algo bastante cool y que ya hablaremos después de eso yo soy Obi y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima gracias la próxima